debe de detener esto cuando ve los baby steps y no esperarse hasta que ya tienen el cuello en la soga o viceversa. Bueno, vamos a esto, aquí estamos, y no nos vamos. Bueno, sí, efectivamente, damas y caballeros, aquí estamos con el fabuloso Alex Cross, que viene muy elegante el día de hoy, parece como que viene de la corte. No, no, siempre vengo de la corte, Marco. Siempre. 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 Siempre vengo de la corte, Marco. Una vez creo que para Christmas andaba. Es raro que no vengo de la corte, casi siempre vengo de la corte. Y a la corte tiene uno que ir presentable, pues, o sea que llegar ahí todo eso. Ya, desafortunadamente me gustaría poder estar, me gustaría poder llegar ahí con pijamas y todo eso, pero el juez se enojaría, ¿me entiendes? No le caerías muy bien. Ellos requieren la corbata, la requieren. Y te lo dicen. Oh, yeah, si un abogado entra sin corbata, un juez va a decir, hey, ¿dónde está tu corbata? ¿Dónde está tu corbata? ¿Dónde está tu corbata, really? Oh, yeah. ¿Enfrente de todos? Enfrente de todos. How embarrassing. Oh, yeah, oh, yeah, definitivamente. Pues Alex Cross ha llegado a platicar con nosotros. Sí, Marco, pero como siempre digo, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal, defensa penal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales. Siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir necesariamente que es el fin del mundo. Ahora, nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del rácer criminal y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Obviamente, si alguien quiere hacer unas preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la Radio D10, nos pueden llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Así podemos responder a todas sus preguntas con respeto a los casos penales, los casos criminales. Y también estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, Dr. D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, también para poder responder sus preguntas aquí en la sección del comentario de este video. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y para las personas que están oyendo o están viendo este programa ahorita en vivo en nuestra página de Facebook Live, definitivamente, denos a nos preguntas aquí en la sección del comentario del video. Y también pueden poner share o like para que más gente tenga la oportunidad de ver este programa, Marcos. Pues muy interesante, damas y caballeros, porque obviamente, verdad, ha llegado el momento en el cual usted puede, sí, efectivamente, puede llamar en este momento, si usted tiene un caso, y vamos a tratar de contestar su pregunta, verdad. Y absolutamente gratis, o sea, es que aquí el teléfono es 415-552-2938. Estamos en este momento esperando sus llamadas telefónicas, recuerde lo que le decimos siempre. Ahorita tenemos, pues, líneas abiertas, usted nos llama, de balazo entramos al aire y usted regresa a sus quehaceres sin gastar mucho tiempo. El teléfono 415-552-2938. Te iba a platicar una historia la última vez que hablamos. Ah, ¿me acuerdo? A ver, nos tenemos que recordar, usted tenía una historia de alguien que se llamaba Antonio. Antonio, eso sí me recuerdo. Buena memoria, ¿eh? ¿Cuál es la historia de Antonio? Ok, mientras nos llama el público al 415-552-2938, vamos a hablar sobre la historia de Antonio, pero vamos con esta primero porque es más importante. Buenos días, halo. Bueno, este caballero se sorprendió tanto que entró ahí tan rápido. No, no lo esperaba. Que no quiere hablar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buena, mi nombre es Silvia. Silvia, gracias por llamar, ¿eh? Ok, mi pregunta es, en línea general, referente al abogado. Cuando una persona muestra unas pruebas, se siente, y la otra parte hay mentira, engaño, y no hay pruebas, ¿cómo se podría refutar o cómo podría la parte del abogado, la parte que tiene razón? Es una cuestión de divorcio, ¿no? Ok, ok, no es una cosa criminal, pues. Pero es mentiras y engaños y falsedades. Yo me refiero en líneas generales, ¿no? Ok, usted no está hablando de un caso criminal. No, 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 no es criminal. Pero lo que yo estoy diciendo, cuando una persona está, hay disputa de dos personas, sea criminal o sea... No, no, porque criminal es diferente, señora. Criminal es cuando el Estado le está presentando cargos. Ese es el tipo de caso que nuestra oficina se encarga, casos criminales. Ok, otra cosa, otra cosa. Si hay una violencia psicológica, en un caso de una... ¿Cómo puede poder una orden de alejamiento si no, no se... No, una orden de alejamiento. Ya está separado la pareja, pero esta persona viene al edificio de nuevo y psicológicamente... Bueno, el caso mío es... Yo me pongo mal, realmente estoy muy nerviosa porque me ha hecho violencia por 20 años. ¿Usted ha sufrido violencia doméstica física, donde usted físicamente fue pegada o tocada? No, no estamos hablando de violencia física. Estamos hablando de violencia psicológica, pero ya una vez yo llamé a la policía... Ok. ...porque me empujó, ¿no? Bueno, eso es diferente. Si la empujó ahí, pues ahí estamos hablando de violencia doméstica debajo del Código Penal Sección 243-1. Ya, pero a la violencia psicológica, a eso me refiero, que... Pues eso no... Eso sería un problema. Bueno, a ver si eso no es un delito criminal, señora. Desafortunadamente eso no es un delito criminal. Posiblemente es una basis para una demanda civil. Pero eso no es un delito criminal para meter a alguien en la cárcel o la prisión, señora. Pero hay una cosa, si esta persona ya tiene antecedentes criminales, una persona que ya ha pisado ya en la cárcel, entonces lo que yo me refiero en conclusión es que esta persona está viniendo a mi edificio. Ok. Entonces, ¿está viniendo para qué? Para psicológicamente cuando yo veo hasta el carro, lo veo, me pongo mal porque me ha hecho mucha violencia. Mi mente está mal. Ok, déjame preguntarle a usted. ¿Usted ha ido a ver a un psicólogo? He ido a terapistas, he ido, el doctor me ha recomendado eso, pero en la cuestión de que quiero pedir una orden, me llamo a la policía, pero a mí se siente hay una orden de restricción, una orden judicial, no pueden actuar. Doctor, déjame preguntarle esto. ¿Usted tiene razón para pensar que su vida está en peligro por las acciones de la otra persona? Sí, es que está en peligro en el sentido de que es una persona muy maquiavélica, es decir, actúa con una audacia de que no lo descubran, ¿me entiende? No, pero lo que yo le estoy preguntando es si... Ok, a lo largo un juez va a tener que hacer esta decisión. La única cosa que usted puede hacer es puede ir a la corte civil, no criminal, a la corte civil y puede pedir una orden de restricción. Automáticamente le dan una orden de restricción temporal y le dan una fecha de corte para poder ir a hablar con el juez. Cuando usted vaya a hablar con el juez, el juez puede decidir si impone la orden de restricción permanente o si la elimina de completo. Y eso va a ser basado en si él piensa que su vida potencialmente estuviera en peligro. Pero eso es una decisión que un juez va a hacer, señora. Muchas gracias, señora. Vamos otra vez más a Telefónica. Muchas gracias por su paciencia. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Aló. Buenos días, señor. Sí, disculpe. ¿Qué tan importante es el testigo de un crimen y que la fiscalía dice no le podemos dar protección o asilo o lo que sea, los beneficios de migración? Porque dice que la otra parte, entonces, dice que le compran prácticamente el testimonio a la persona. ¿Es eso legal o cómo lo es? No, comprando testimonio es ilegal, ¿me entiende? Eso fuera una violación del Código Penal, sección 136.1, que es tratando de influenciar a un testigo. Eso es un delito que lleva una pena potencial de siete años en la prisión estatal. ¿Seven? Sí, siete. No, eso es ilegal, tratar de comprar el testimonio de un testigo y si descubren eso, le va a ir muy mal, muy mal, Marcos. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas y preparen un lápiz y un papel porque nos va a dar Alex Cross su teléfono. Buenas tardes, Aló. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Aló. Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Talk to me. Nada más tenía una pregunta sobre qué consecuencias puede tener uno si no sirve para ir al jurado. Bueno, la cosa que es un... si usted, obviamente, si usted es ciudadano de los Estados Unidos, es una obligación de servir como un jurado si usted es llamado a ser parte de un jurado. Es un delito criminal, es un delito menor, no es una feronía, pero es un delito menor que lleva una pena máxima de un año en la cárcel del condado, señor. Muchas gracias, caballero, por su pregunta. Alex, pásame tu teléfono, por please. Ah, sí, Marcos. Pues si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800. Cuando la policía llega a arrestar a la gente, no le dan notificación, lo hacen de repente. Eso es buena idea grabar este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. Ese número de nuevo es el 1-800-530-1800, Marcos. Y damas y caballeros, no saben cuánto les aprecio el hecho de que nos llaman aquí al teléfono 415-552-2938. Nos trae temas diferentes y nuevos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? 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 Sí, señor. Estamos en el aire con usted, joven. Dígame. ¿Aló? Sí. ¿Aló, señor? ¿Es conmigo? Sí, es con usted, señor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, señor. Ando bien aguitado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no sé ni qué va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que tengo un hijo. ¿De qué edad? Ya no vivo con la persona. Nada más le paso el chavo de suporte. Yo lo arreglé con un abogado. Porque arregla el caso en las oficinas sin necesidad de ir a la corte. Sí, señor. Y resulta que nada más por lo que yo dije que ganaba y todos mis gastos que puse nada más paso 132 dólares a la quincena. Sí, ajá. Pero ahora esa persona, la mamá del niño, dice que me va a demandar para cobrarme chavo suporte retroactivo, o sea, de anterior, porque en realidad el niño pasa con ella los 365 días del año. Ok. Yo solamente lo veo por horas. Y el arreglo que yo hice con el abogado fue antes, fue que iba a estar conmigo tres días, pero no he cumplido. ¿Será que me va a afectar o necesito contratar un abogado? Porque me han dicho que me pueden meter hasta la cárcel. Bueno, por no pagar child support, si un juez ha ordenado que usted tiene que pagar X cantidad de child support, y si usted no lo ha hecho, eso sí es un delito criminal y sí pudiera ir a la cárcel. Pero a este punto, el caso suyo no es un caso criminal, es un caso de familia. Usted tiene que hablar con un abogado que se encarga de la ley de familia. Todos los abogados aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de su punto de vista, son especialistas. Un abogado que se encarga de casos criminales no se encarga de casos de divorcio. Un abogado que se encarga de casos de divorcio no sabe nada de bancarrota. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, cuando alguien en efecto está haciendo una amenaza de que lo va a demandar, definitivamente debería de hablar con un abogado. Y en la situación suya, usted tiene que hablar con un abogado de familia, un abogado de family law. Nosotros conocemos a otros abogados que no manejan el área penal como nosotros, es el área criminal como nosotros. Y definitivamente le podemos dar una referencia a otro abogado también si usted nos llama al 1-800-530-1800. O sea que para arreglar esta clase de cosas es con un abogado de ese tipo que tú acabas de hablar. De familia. Pero una vez que se convierte en crimen, es cuando la corte ya te ordenó que pagaras cierta cantidad. Y no lo hizo, correcto. Ahí sí, porque ahí le presentan cargos por desobedecer a la corte, ¿me entiendes? Y ahí ya se pone una, se hace criminal. Pero ahorita el caso del señor no es un caso criminal, es estrictamente un caso de familia. Y el caballero deja una línea abierta al 415-552-2938, 415-552-2938. Ahí está la línea solita, abandonada. Usted la puede tomar. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Dígame, joven. Una pregunta para el doctor. Sí, señor. ¿Usted, una persona que ha sido sentenciada por casos de violo, un pedo de sentencia, ¿hay alguna forma legal en la que uno puede acelerar ese trámite para que lo boten a su país o alguna otra cosa en especial que uno puede hacer para cortar el tiempo? Ok, número uno. Si una persona ha sido sentenciada por un delito de violo, violo generalmente si es simplemente un cargo de violo. Y si estamos hablando de violar a una persona que es adulta y solo un cargo, una ofensa, eso lleva una pena máxima de ocho años en la prisión estatal. Si estamos hablando de solo una persona y una vez y es adulto. Ahora, eso también es un strike, es un delito agravante. Cuando es un delito agravante, el tiempo mínimo que tienen que servir es 85% de las sentencias. O si le dan una sentencia de cinco años, solo para darle un ejemplo, la persona tiene que servir más o menos cuatro años y tres cuartos, más o menos. So, eso es la sentencia que la persona tiene que servir. En efecto, es 85% de la sentencia completa. Y obviamente, si la persona no es ciudadana de los Estados Unidos, esa convicción va a resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización, ¿me entiende? Pero, ¿cuál es la pregunta más específica que usted me está diciendo con respecto a reducir la sentencia? Por ejemplo, de ahorrar al Estado o a la ciudad. Ajá. De que esté aquí y acelerar el trámite y votarlo a su país. Ok. Usted, ok, si usted me está diciendo, estoy tratando de entender, si usted me está diciendo en efecto que lo que usted está sugeriendo es que la persona sea ya la culpable de una ofensa, es sentenciada por, vamos a decir, 10 años, solo para usar unos números fáciles, y que la persona simplemente sea deportada en vez de servir los 10 años. Algo así. No, no, eso ya no existe. Años atrás deportaban a la gente bien rápido, a veces la deportación era una buena opción en vez de tener que servir una sentencia, pero no, aquí en el Estado de California no, te hacen servir la sentencia, y después de que la persona sirve la sentencia, después lo deportan. ¿Y por qué? ¿Buena conducta pueden salir más temprano? Buena conducta más temprano, pero solo a los 85%. O sea, si están hablando de una sentencia de 10 años con un strike, lo mínimo que puede servir es 8.5 años con buena conducta, pero no va a bajar menos de eso. Gracias a usted por tomarse el tiempo para llamarnos al 415-552-2938. Nos aproximamos, damas y caballeros, a la una de la tarde. Pero aquí nos vamos a quedar para responder todas las llamadas de nuestro público, porque that's the kind of people we are. Fabuloso, Alex, pásame tu teléfono, pásame algo. Ah, sí, Marcos, aquí está un papel, pero ok, pues si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis, y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Simplemente le quería decir hola a unas personas que están aquí en Facebook Live, que nos están diciendo hola a nosotros. A ver, a la guerrita, a la güerita Ortega, a Arnoldo, y también la señora María García. Hola a ustedes, estamos aquí siempre para responder a todas sus preguntas con respeto a los casos penales. Oh, me acuerdo de la güerita. Bueno, te quería platicar sobre Antonio. Antonio, ¿qué de Antonio? El tiempo nos está apretando en I Love It. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Yo, Hector, what's up? Aló. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, Dios. Buenas tardes, ¿cómo está, señor? Ah, mire, quisiera hacerle una pregunta. Sí. Ah, sabe que mi hijo, pues, lo acusaron de una felonía. ¿Qué tipo de felonía? ¿Robo? Sí, pero él pagó, pues, lo que le hicieron en cargo. Ok. Y, este, pero lo mandaron a programas y lo mandaban, pues, a unos lugares, pues, medios feos. Ajá. Donde hay, pues, llega, pues, mucha gente ahí, pues. Elemento criminal. Ok. Sí, ajá. Y, este, y, pues, no le gustaba mucho a mi hijo, se ponía el tenso y todo eso. Ajá. Y, acto seguido lo, lo pasaron a otro programa. Ajá. Y, pues, era lo mismo, se comenzaba, pues, a, 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 a rozar, pues, con gente, pues, que iba al programa este. Indeseables. Sí, se veía, pues, gente, pues, de un buen gusto. Ajá. ¿Y su pregunta? Y, después, después de eso, ya mi hijo ya no siguió yendo a, a los programas. Eso es malo. Ahí eso es malo. Porque le daba, le daba, pues. Ah, pero no tiene, pero no tenía el permiso de no continuar. Exactamente. Ahí es un gran problema. Ok. ¿Y cuántos años tenía su hijo? Ah, 19. Ah, adulto. Ok, gran problema. Ok. Sí. Y cuando usted me dice robo, usted está hablando literalmente un robo, ¿correcto? Eh, pues, se lo achacaron a él. Sí, porque no, no, no se pudo, pues, comprobar bien. Y, pues, la persona esa ya era muy adulta y le echaba primero la culpa a otra persona. Y luego ella decía, no, que fue él. Y estaba indecisa. Ok, so, la persona fue físicamente robada, ¿correcto? Sí. Ok, so, no era una persona que siempre te agarró algo de una tienda. No, no, no. Aquí está lo de un robo actual. Ok. Un robo actual. Ok. So, ¿cuál es su pregunta con respecto a que su hijo no terminó sus programas? Y, pues, ¿qué puede pasar si él no sigue atendiendo sus programas? Pues, primero, ¿qué tipo de sentencia le dieron? Porque normalmente cuando una persona es acusada de un robo le dan una sentencia de algo. ¿De cárcel o prisión? No, no, no me acuerdo. O sea, a él le dieron como dos años de prisión. Ok, sobre prisión. So, esto es una violación de parole, posiblemente. Y lo malo que es, siendo una violación de parole, es que lo pueden mandar de regreso a la prisión, señor. Buena suerte, caballero. Es una cosa bien seria, una cosa bien seria. Bastante serio. Llámele un abogado, llámele a Alex Cross. Vamos con esa llamada telefónica última. Buenos días, aló. Bueno. Aló, ¿están háblalo conmigo? Sí, estamos aquí. Sí, señora, sí, señora. Sí, sí, ok. Bueno, buenas tardes, señor. Sí. Tengo una pregunta para usted. Tengo un caso bastante serio conmigo. Él ya es totalmente un adulto. Y lo que sucedió fue eso sucede en el estado de Lehigh, en Pennsylvania. Oh, otro, otro estado. Ok. Otro estado. Pero yo quiero consultar esto con usted, porque yo me he quedado un poquito rara. Ok. Y no, y solamente una persona que sabe las leyes de aquí puede tal vez, you know, orientarme. Lo que sucede es que tiene una novia que era como 20 años mayor que él. Ok. Tuvieron dificultades, la juventud busca la juventud, you know, eventualmente llegan a buscar a gente de su misma edad. Deje preguntarle, ¿qué era la edad de la novia? Ella es como 15 años mayor que él. No, 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 no. La edad actual. La edad actual. Ella tiene como 50 o algo. Ok. Entonces, ella es mayor que él. Sí, sí. Ok, ok. Yo creía que estaba del otro lado. Ok. ¿Y cuál es el problema? Entonces, lo que sucedió es que él se enamoró de otra chica, comenzó a visitar a la chica. Entonces, la señora esta, la mayor, se puso celosa y él vino a California porque él tiene un hijo aquí. Vino a California para la graduación del kindergarten del niño de él. Sí. Entonces, cuando él regresa a Pennsylvania, la policía lo agarra. ¿Por qué? En el aeropuerto. ¿Por cuál razón? Y tenía los cargos de que había querido matar a la novia, a la señora esta mayor. Entonces, lo estaba acusando de intento de asesinato. Correcto. Ok. Entonces, ella presentó los cargos. Bueno, lo apresaron inmediatamente, se lo llevaron a la cárcel. Ya. Este, ella dijo de que le había quebrado la nariz. No hay pruebas en lo absoluto de eso. Este, todo era she say, she said. Ok. Nunca presentaron ningún tipo de prueba. Entonces, no había nada de prueba, ninguna, ninguna cosa médica, nada. Nada, nada. Porque yo pienso que si alguien le quebra la nariz a alguien, va a ir a la paciencia. Sí, y va a tener la nariz quebrada. Quebrada y inflamada por lo menos tres semanas o moraciada. No, ella no tenía absolutamente nada. Inclusive, en Facebook, ella aparece una semana después. Ok, ok. Entonces, déjenme preguntarle esto, señora. ¿Quién es el abogado? Él tiene un abogado que lo está representando allá en Pennsylvania. Tenía un abogado. El abogado nunca le dio. No, no, pero la pregunta, déjenme preguntarle. Un momento, olvídese de los derechos, por un momento. Un momento, un momento, un momento. ¿Su hijo o usted tuvieron una oportunidad de ver el reporte de la policía? Pues sí, 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 sí. Y como le digo, él tenía un abogado. Él tenía un abogado. La representación del abogado nunca fue buena. Jamás fue buena. La jueza llevó un momento en que él estuvo en la cárcel. Ya año y medio estuvo en la cárcel. Y todavía no lo procesaban. Todavía no lo conventan. Entonces, mi hijo despidió al abogado porque vio que no estaba haciendo nada por él. Y el hijo estaba pasando. Entonces, la jueza le dijo a él en uno de los cortes. Le dijo, mira, le dice, you've been sitting in jail for the longest time. Why don't you make it just accept the charges, le dice, and move on with your life. ¿Por qué no qué? Le dice, and just move on with your life. Me lo puede decir en español, por favor. Le dijo, acepte los cargos. Ok, ok. So, el juez le dijo, ok. So, el juez le dijo, o sea, ¿qué hizo su hijo? Entonces, mi hijo, como muy buen tonto, que no había ninguna prueba, acepta los charges. Ok. Porque le dijo a ella, you've seen it, you've been sitting in jail for the longest time. ¿Qué tipo de castigo le van a dar por eso? Escúchame, escúchame, pues por eso es que le estoy llamando. Porque lo que sucedió fue que en la siguiente sesión, cuando fueron que ya le iban a sentenciar, le dieron de 10 a 20 años. Ok. Y entonces la jueza le dijo, oh, you thought, oh, tú creías que tú eras muy smart and you were going to get away with it. Ah, ah. Ok. Vinieron una organización que yo no sé quién, como un branch del gobierno de él y de la corte, a investigar el tipo de persona que era mi hijo, por las recomendaciones, por las partes que todo el mundo escribió. Sí, correcto. Y todo eso. Y entonces la decisión de ellos fue, la recomendación de ellos fue, de que le dieran 5 años. Ok. So, le dieron 5 años. Ok, señora. ¿Y cuál es su pregunta, por favor, señora? Bueno, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues la pregunta es esto. Ok. So, usted dice que él se declaró culpable a la ofensa, lo sentenciaron y le dieron 5 años de prisión, ¿correcto? Le dieron 20, de 10 a 20. Ok. So, no 5, le dieron 10 a 20. Ajá. Ok. So, este es, aquí es, hay una cosa que puede hacer. ¿Cuánto tiempo atrás pasó esto? Cuando se declaró culpable, no me opongo. ¿Cuánto tiempo atrás? Esto era como, como, alrededor de un mes y medio. Ok. Van a tener que actuar rápido. Ahora, yo no estoy familiarizado con la ley de Pennsylvania, pero aquí en California, las personas tienen 60 días para hacer una apelación, para hacer la declaración de una apelación aquí en el estado de California. Y, ah, la apelación tuviera que ser posiblemente basado en tres cosas. Número uno, si nueva evidencia existe hoy, que no existía en ese momento. Número dos, si el juez dio un consejo erróneo, o una instrucción errónea. O, número tres. Al jurado. Al jurado. O, número tres, si el abogado que estaba representándolo no tenía la experiencia adecuada para poder manejar el caso. Esa es la basis para potencialmente hacer una apelación y cambiar la decisión. Ahora, esto no le va a botar los cargos. Simplemente quiere decir que el caso va a empezar de nuevo. ¿Me entiende? A paso número uno, es lo que estoy diciendo. Ok, la mejor de la suerte para la señora. Alex, muchísimas gracias. One more time, give me your number, please. Sí, es el 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800. What's up, Hector Man? Hey, Hector Man. Hey.